Mi nombre es Sergio Ambuila, hago parte de la Barra Is Turbio Rojo Bogotá y de Invasión Funebrera, Ciudad Bolívar. Nosotros fuimos ganadores de las iniciativas ciudadanas juveniles. Vimos la necesidad de volver a integrar las dos facciones de la Barra a través de un proyecto que fue un CD, una revista y unas camisetas. Estamos llevando un proceso articulado con las barras de Nacional y Santa Fe acá en la localidad para mitigar un poco la violencia. Sufrí un atentado contra mí hace 10 años. Eso nos llevó también a tomar conciencia. Queremos un cambio en la localidad para todos los integrantes de las barras que apoyen este tipo de procesos para que las próximas generaciones no vayan a subir tanta violencia. Y pues que Ciudad Bolívar sea un ejemplo para las otras localidades en cuanto a fútbol y convivencia.